Amigos, gracias por su visita. Te invito a que te suscribas al canal. Así me apoyas para seguir subiendo más videos de nuestro querido El Salvador. La Fiscalía General de la República acusa a exalcalde de apropiarse 275.000 dólares. La noticia a continuación. El exalcalde capitalino y dos personas más son acusadas de apropiación indebida de retenciones tributarias e incumplimiento de deberes por más de 275.000 dólares. El Ministerio Público Fiscal cuenta con suficientes elementos tanto de carácter documental, testimonial como pericial para robustecer el dictamen de acusación que ahora se presenta, por lo que consideremos que efectivamente se puede probar el binomio procesal tanto de la existencia del delito como de la participación de los ahora acusados. Según la investigación fiscal, el exfuncionario retuvo a empleados municipales el impuesto sobre la renta y no lo pagó al Ministerio de Hacienda, como la ley lo señala. Finalmente lo que solicita la representación fiscal y la pretensión es recuperar el monto de las apropiaciones llevadas a cabo por parte de los acusados y que finalmente las pruebas ofertadas puedan ser ventiladas en la audiencia de vista pública respectiva. El juzgado octavo de instrucción programará en las próximas semanas la audiencia preliminar en la que se conocerán y avalarán las pruebas que desfilarán en el juicio. Mientras ese momento llega, el exalcalde Arenero está recluido en el centro penal a Esperanza, conocido como Mariona. Es decir, hay mucho pandillero que es cierto, es una mala samilla, nació mal y todo, pero hay otros que es parte de la comunidad, que no tienen otras opciones. Y se trata de que el Estado brinde las oportunidades y las opciones, pero no es solo en la represión y eso es lo que preocupa, que parece que esto esté enfocado solo a reprimir, a utilizar la potestad del Estado, porque el Estado tiene esta potestad no de reprimir, pero si no llevas a la par aparejado el tema de oportunidades. Estamos presentando una pieza, una iniciativa de ley que busca, así se titula, ley transitoria de compensación económica para las víctimas del régimen de excepción. A solicitud de las denuncias ciudadanas, hemos elaborado con nuestro equipo técnico, con nuestras diputadas, un anteproyecto para que sea sometido a las respectivas comisiones y que se pueda abordar la temática. En el marco de los 100 días del régimen de excepción, nosotros sabemos, el mundo lo sabe, el terrorismo de Estado, la violación a los derechos humanos, de muchas personas que no tienen absolutamente nada que ver en estructuras criminales, en las muertes que han habido en los centros penales, en las mismas autopsias que han realizado, se ha descubierto que hay signos de tortura, hay maltrato en estas víctimas. Y bueno, con esto lo que pedimos nosotros es que a estos 100 días del régimen de excepción, el Estado, también así lo establece la Constitución de la República, pueda reconocer que han cometido abusos en las aplicaciones para detener a las personas. Entonces, esta iniciativa, este anteproyecto de ley lo que pretende es que todas las personas que han sido víctimas, que han sido capturadas bajo este régimen de excepción y que no tienen absolutamente nada que ver con estructuras criminales, puedan recibir una compensación económica. Aquí establece que no sea, no menos de 3 mil dólares y pueda ser más dependiendo de un estudio que pueda realizar. En este caso, también pedimos quien sea el ente que pueda administrar estos fondos y que pueda determinar quién de las víctimas o de las personas que han sufrido abusos en materia de derechos humanos. ¿Ves cómo reformaron el Código Penal, la Ley de Jóvenes, la Ley de todas las leyes? Y les incrementaron penas, penas y penas. Hoy un periodista que publica una foto o algo que cuestione relacionado a las malas, tiene 15 años de prisión. Imagínate. Y a los que tienen algún vínculo, les caen otros 15 o se traen daños de prisión. Entonces elevan las penas y empiezan a acuñar conceptos de terroristas, de aquí que ya los prisioneros que van capturando. La obra anunciada por el mandatario consiste en la construcción de 17 kilómetros de una nueva vía principal que iniciará en la carretera panamericana, pasará por la ruta militar que conduce hacia la Matillo en la Unión y terminará en la autopista El Papalón. El presidente Nayib Bukele indicó que esa carretera permitirá seguir potenciando la zona oriental, mejorará los tiempos de transporte de personas y mercaderías, además que conectará y atraerá el turismo. Esta nueva carretera estará terminada en mayo de 2023, según las estimaciones del gobierno. Además, explicó que esta carretera formará parte del periférico Gerardo Barrios, una mega obra de infraestructura vial en la que se ha invertido 160 millones de dólares y de la que ya se entregó la primera parte. El oriente del país, que por década fue abandonado, hoy es uno de los pilares de desarrollo más importantes de El Salvador, destacó el presidente Nayib Bukele, sobre la construcción de la nueva carretera. Si te gustó este video, dame un me gusta y suscríbete a este canal.